Denise Malebran contraataca a Carola de Moras, debería cuestionarse su rol de comunicadora, no hay tregua entre Denise Malebran y Carolina de Moras. Ahora la cantante publicó en Twitter que la animadora, debería cuestionarse su rol de comunicadora, en medio de una extensa contrarrespuesta a la animadora del matinal de Chilevisión. El inicio de la polémica se remonta al lunes pasado. Entonces, en la mañana de CHV, la conductora se refirió a su experiencia personal con Nicolás López, el cineasta acusado por más de ocho mujeres por acoso y abuso sexual. En el matinal de Moras habló de su experiencia personal con el director de Qué pena tu vida, quien la convocó en 2017 para actuar en la serie cómica Transantiaguinos. La ex modelo se explayó en la personalidad de López que ella conoció, habló en extenso de su sentido del humor. Por otra parte, aseguró que, acá hay acusaciones de acoso y son totalmente legítimas. Malebran interpretó las palabras de Demoras como una defensa a López, decir que esto es, sentido de humor, a mí me parece una falta de respeto. Está bien que sus amigos lo apoyen, pero decir que esto es, humor, eso no me parece, comentó en el espacio Llegó tu hora. La animadora de CHV le contestó enérgicamente, la afirmación de Denise Malebran es falsa e irresponsable. Jamás he dicho lo que ella señala y si hubiera escuchado bien mis declaraciones sabría que está equivocada. Y ayer vino la contrarrespuesta de Malebran a través de sus redes, cuando hablas a dos días de haber salido un reportaje sobre alguien acusado de acoso y abuso sexual floreando. Las conductas y el humor, que ya sabemos de qué tipo era, y no precisamente ajeno a las connotaciones sexuales que tenía, se lee un tono de liviandad y poca sensibilidad. Como comunicador hay que hacerse cargo de la forma, que puede producir rechazo. No solo por decir que le crea denunciantes quedas libre de contrarrestar situaciones de agresiones y acoso con tus historias personales, lo que se lee como cuestionamiento a lo ocurrido, a mí no. Por si no recuerda, habló de salidas, borracheras que lo iba a dejar y se reía contagiada de su humor. Cito textual, puedo decir por mí, que lo conozco, que es de talla subida de tono, quizás para cualquier persona se pueda malentender, pero al final depende ser sentido del humor. Si a ella le parece que no se puede discrepar con eso, con una manera liviana de abordar el abuso, entonces debería cuestionarse su rol de comunicadora porque parte de su trabajo tiene que ver con que no todos estarán de acuerdo. Yo no lo estoy y lo dije respetuosamente, con mucho dolor he tenido que apoyar, acompañar y contener a mujeres muy cercanas que han sufrido abuso sexual. Sé el dolor que les podría provocar y a mí el escuchar a alguien en televisión contrarrestar sus historias de abuso con declaraciones como las de Demoras. Por ellas hablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!